Hola, hoy te traigo 5 fragancias que dan cumplidos y son elegantes. Número 5, tenemos la Millezanne Eyni. Eyni es un perfume muy, muy bueno de la casa de Millezanne. Es un extracto de perfume muy sólido, muy, muy sólido. De hecho, esta fragancia es muy rica, pero muy, muy rica. Para mí es como una versión de Orión, una versión de Quiraventus, una versión de Manceras de Loaduacé. Tiene casi, pues no similitudes muy concretas, pero te puede ir recordando como esa línea. Pero a diferencia de estas fragancias, es que no posee ninguna piña y va más entablado a la perfumería que se viene convirtiendo ya a la cremosidad con un toque de vainilla. Aparte, tiene un jengibre que le da como el empuje al perfume de olerse bastante opulento y fuerte, muy explosiva desde las salidas. Lo que me gusta del perfume es que ya cuando va secando, la evolución es bastante interesante y se viene tornando un poquito con unas maderas, mezclándose también con sándalo. Cosa que con esa vainilla le da esa cremosidad. La fragancia es muy profunda, muy, muy profunda y muy entendible. Se puede llegar a entender bastante bien. Sin tener de lado esa sensación chipre, flutal, que tiene muchas fragancias, este perfume tiene esa cremosidad. Por consiguiente, es una fragancia que podemos utilizar muy elegantemente y aparte, pues recibir cumplidos porque es una obra maestra de esta bellísima casa. En cuanto a longevidad, a unas personas les puede durar 6 horas, pero conozco a otras personas que les puede llegar a durar hasta 14 horas en la piel con una estela que no está nada mal, pues llega a una estela pesada las primeras 3 horas y ya luego lo moderado. Eso sí, si tendemos a abrir nuestros poros sudando un poquito, vamos caminando y de tanto caminar sentimos como calorcito en el cuerpo. Esta fragancia, boom, viene a una gran burbuja. También es de los perfumes que quiere sobresalir bastante. No es nada tímido, es bastante potente y es de esas fragancias que está como persistiendo a que quiero oler, quiero seguir oliendo, quiero seguir oliendo, quiero que me huelan, quiero que me sientan. Nada tímida, ojo. Nada, nada tímida. Es un perfume muy, muy bien egocéntrica, de ese tipo de aromas que quieren relucirse, que quieren sentirse, que quieren admirarse. Muy bello perfume, muy, muy bello perfume. Nizhani, Eini. Siguiente fragancia, tenemos a Blurry Man in Black. Cuando hablamos de elegancia, hablamos de opulencia, Man in Black es un perfume de Dios. Lo que me gusta muchísimo de este perfume es que mezcla dos notas que son sumamente fuertes y sumamente interesantes, como el cerebro humano las va captando, que es el ron y que es el tabaco. Que, conforme a esas dos notas, crean una obra maestra que es Man in Black. Para mí es uno de los perfumes muy bien esquematizados, muy bien formados, que se parece a un Spice Bomb de Victor & Wolfe, pero encontramos que en esta fragancia tiende a tener una nota de cuero de fondo. Y esa nota de cuero de fondo se siente húmeda. Es como estar curtiendo ese cuero y rellenarlo con una bofetada de unos toques de iris. Y ojo, no es un iris que vaya a ser de crayola, no es un iris que va a doler a lápiz labial o maquillaje de dama. Es un iris muy suavecito, muy leve, solo le viene dando como tridimensión al perfume. A que huela, a que se sienta de una manera sutil y elegante. El perfume tiende a durar bastante bien en piel, pero también en unas personas, he leído muchísimo, que tienen quejas sobre la longevidad. Así que para unas personas puede llegar a durar 4 horas, como para otras personas, muy favorable en piel, les llega a durar hasta 9, hasta 10 horas en la piel, con una estela moderada. Eso sí, la estela moderada en todo tipo de piel. Es preferible utilizarlo en ambientes de frío, en otoño, incluso de forma de citas. Porque es un perfume sumamente elegante y varonil. Bellísimo perfume. Bulgari Men in Black. Siguiente fragancia, elegancia pura. Perfums de Marley, Wahan. Wahan es un perfume magnífico. Y cuando digo magnífico, estoy hablando que tiene elegancia, que tiene salida, que tiene potencia, que es un perfume nada tímido. Es un perfume que también quiere sobresalir muchísimo, quiere darse a oler, quiere llegarse a sentir. Y ese tipo de aromas que son elegantes por unos precios que aunque sean altos, uno no tiene ni pena de pagarlos, porque tiene la calidad. Esa fragancia me encanta muchísimo, porque llega mezclando notas interesantes, y una de ellas es la miel. Esa miel se conjuga muchísimo a sentirse dulce, pero un dulce cremoso, y aparte como leve toque de canela, que se siente bien, se siente muy natural. Y es como tener la canela de un lado. Ojo, que si olemos canela en polvo, o comemos canela en polvo, nos podemos ahogar. Pero esta canela se siente muy fina, muy sutil, como un olor, como a tierrita, también mojada de fondo. Aparte se viene mezclando, pues, con notas de vainilla, que se mira en mucha perfumería actual, y en mucha perfumería también tradicional, pero mezclada con un pachulí. Quizás le viene a quitar lo que es ese toque de miel, pues tenemos una fragancia de Killian, que tiene una miel muy intensa, y podría llegar a ser como muy empalagoso, pero en este perfume no. Ese pachulí le viene dando esta fragancia, más esquema, y más sutileza al perfume. Como que su salida llega a ser más fina, más sutil, y no tanto de golpe, o algo tan grotesco. La perfumería este, indiscutiblemente, va para climas de frío, otoño, y para elegancia completamente. Es un perfume muy elegante, y que definitivamente vas a recibir cumplidos. Es bellísimo, y en cuanto a longevidad, 9 a 10 horas en promedio, y una estela pesada las primeras 2 horas, y ya luego se minimiza a lo moderado. Muy lindo perfume, muy bien formado, muy bien logrado, y es chulada de fragancia. Chulada de fragancia. Perfums de Marley, O'Han. Siguiente fragancia, tenemos un gran clásico, y es Boucheron J.P. Rau. La versión Eau de Parfum es esta. Es una fragancia elegante, una fragancia jabonosa, una fragancia intensa. Una fragancia que definitivamente tiene un ADN vintage, pero que a la misma vez, el perfumista fue muy inteligente, y formó un perfume que quisiera que tuviera historia en estos años, en estos siglos. Y este perfume está muy bien logrado en ese sentido. Es una fragancia que mezcla pues notas que no son interesantes, honestamente, son muy comunes, pero va tornándose y va formando una fragancia muy rica y muy bien lograda, porque tenemos lo que es el limón, lo que es la canela, y lo que es una nuez moscada, en este bellísimo perfume mezclado, da algo mágico, pero mágico, porque la fragancia se le siente esa sensación de canela con la nuez desde las primeras atomizaciones, pero cuando se va secando, va secando en la piel, en las horas, se va tornando un poquito ácido, agarrando lo que es ese toque de limón a profundidad. Y el perfume después tiene una magia de cambiar completamente a una fragancia jabonosa, muy limpia y muy rica. Para mí es una de esas fragancias elegantes por un precio que es relativamente cómodo para el bolsillo, porque es muy sutil, muy rico, muy masculino, de hecho, y que se puede utilizar en ambientes elegantes, aparte que te lo van a chulear, porque a muchas personas les encanta este tipo de aromas, yo me incluyo. Este perfume, muy lindo, pero muy, muy lindo. Duración, seis horas en la piel y una estela moderada. Definitivamente, una obra maestra de Boucheron y es Yipur One of the Parfums. Y por último, tenemos a YSL Tuxedo. Tuxedo es un perfume muy bueno y para muchas personas podrían hacer ese tipo de aromas elegantes, potentes, llamativos, masculinos, con intensidades bárbaras. Lo que me encanta de ese perfume es que mezcla muchas notas especiadas y un patchouli que es su primera fase del perfume y todas las fases de la fragancia. Esta fragancia también llega a tener una violeta. Esa violeta no es un acorde muy común en la perfumería, puesto que puede llegar a ser un poco femenino o también agarrar cierta característica como a un olor muy metálico o a la misma vez un olor muy sintético, cosa que en este perfume no lo logro encontrar. Por lo tanto, es una violeta muy minimizada, muy suavecita que está en el perfume. Luego vamos a encontrar un cilantro que se viene mezclando con una pimienta para luego acaparar todo el perfume con un ámbar gris. Un ámbar gris de primera calidad que se siente estupendo, se siente fresco, se siente radiante. Definitivamente una obra muy masculina de la casa de YSL que te quiere dar a entender cómo huele la masculinidad hoy en día, en lo moderno, en este siglo, en estos años sin necesidad de tener fragancias que sean muy ostentosas y es un perfume súper versátil tanto de día como de noche. Eso sí, de día hay que moderar las atomizaciones pero vale la pena. Muy veo perfume. Longevidad te puede dar a durar como 6 horas o te puede dar a durar como unas 12 a 14 horas. Todo depende de tu piel, de tu pH y muchos factores más. Con una estela moderada. Bellísimo, bellísimo perfume. Guay, yo soy Tuxedo. Amigos, voy a dar consulta de estas 5 bellísimas fragancias. Me pueden escribir en la sección de comentarios y yo gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego.